¡Hola Kreatomies! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡El mundo de Clodet! ¡Ya sé Clodet! ¡Y tengo un libro! ¡Sí amiguites! ¡Por fin han recibido mi segundo libro Super Lío en el campamento! ¡Mira qué bonito es! Bueno, bueno, si en Super Lío de Gemelas viví un montón de aventuras, aquí no os quiero ni contar. Me voy con mis compañeras de gimnasia rítmica a un campamento para participar en un torneo. ¿A que suena genial? Sí. Lo único malo es que también están las panteras, que son un poco... ¡Oh no! Un poco, un poco Janet. ¡Ups! ¡Venid, venid, que os voy a enseñar mi libro! ¡Sí! A ver... Por aquí tenemos a todas mis compañeras del equipo. Alicia, Sara, Lola, Elena y Valeria. Bueno, y por supuesto, yo. Mirad, esta. Aquí os recuerda un poquito de té. Si es que está claro que mi amiga Hortensia es de otro planeta. Bueno, y hay una cosa que me encanta. Al final del libro tenéis una lista para planear vuestro super campamento de verano. ¡Wow! Mirad, podéis poner las cosas que os vais a llevar en la maleta, las bromas que queréis hacer, un montón de cosas. Mola mil, pero nos voy a enseñar más cosas, que si nos destripo el libro entero. ¡Ups! Bueno, vamos a hablar de cosas interesantes. Lo primero es que el libro ya está en pre-venta en un montón de sitios, en Amazon, en Enac, bueno, en un montón. Y lo segundo es que sale a la venta el 13 de junio. ¡Vamos, que no queda nada! Y vosotros sabéis lo que pasa cuando sale el libro a la venta, ¿verdad? Sí. Exacto, que hay firma de libros. Así que muy atentos todos, abren bien vuestras orejas que voy. El día 16 de junio os voy a estar firmando mi libro en la carpa central de la feria del libro de Madrid. Como siempre habrán 250 tickets, que se empezarán a repartir el mismo día 16 a las 10 de la mañana por orden de cola. Y yo os estaré firmando de 11 a 2. Pero para que no haya dudas, eh... ¡Adiós de Colagráfica! Y vamos con la segunda firma. El día 21 de junio os estaré firmando en la FNAF de el Centro Comercial Boulevard Plata en Alicante. Los tickets se empezarán a repartir el jueves 20 a las 10 de la mañana en la FNAF. ¡Vamos, que aquí os dejo la gráfica con todos los detalles! ¡Adiós! Bueno, querida Miss, estoy súper emocionada. ¡Tan emocionada, tan emocionada, que me han entrado ganas de bañarme en la piscina! ¡Tengo una idea! ¿Qué os parece si me bajo a la piscina y hago un video de sal? ¡Sí! Pues ya sabéis que si queréis que me baje, tenéis que darle a like. ¡Like! ¡Va! ¡Venga, que os espero! ¡Va, like! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Ay, no! La niña está en los recidos que se parece a Catalina. ¿Vas a darle like? ¡Sí! ¿Me faltas tú? ¡Va, dale like, que si no lo bajo! ¡Vale! Pues nada, me pongo el bikini y bajo. Bueno, querida Miss, ya estoy lista y ahora me voy a meter en la piscina. Venga, a ver, yo creo que está como jala. ¡La bonita, ahí ladrando! ¡Ah! ¡Está fría! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, la leche! ¡Venga, va! ¡Vamos al tercer escalón! ¡Ay, no! ¡Está congelada! ¡Ups! Es que el problema es que esto ya es una decisión muy grande. Porque cuando estás en el último escalón, ya ahí te tienes que cabuzar por narices. Pues claro, cuesta, cuesta. Voy a intentarlo, no prometo nada. A ver, me voy a tener que meter, ¿sabes? Pero ahora mismo, ¿sabes? Yo me las pongo ya, ya sí. ¡Dios mío, está congelada, en serio! ¡Lo he hecho! Vale, ahora la cabeza. Una, dos y tres. ¡Por fin! ¡Lo he conseguido, lo he conseguido! Bueno, voy a nadar un poquito para entrar el calor, porque está congelada. Y empezamos con los saltos. Bueno, clientes, para seguir calentando, voy a hacer un poquito de gimnasia. ¡Ah! 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 Bueno, clientes, ya estoy lista para empezar a dar los saltos. ¡Vamos allá! El primer salto que voy a hacer es el salto de cabeza. O sea, el típico, el más normal, ¿no? De cabeza. Pero, si os digo, la verdad es que estoy un poquito nerviosa, porque el año pasado tuve una mala experiencia, porque me tiré de cabeza, ¿no? Me clavé con el suelo. ¡Oh, no! Me clavé la paleta en el labio y me lo partí. Me partí el labio, entonces, pues claro, como que estoy insegura, pero yo creo que puedo hacerlo. Venga, animadme, Clavetamins. ¡Bien, Clavetamins! ¡Me ha salido! ¡Mi siguiente salto va a ser el salto de boltereta! Y a ver, también estoy un poco nerviosa, porque hace un año o dos que no lo practico, pero yo creo que me va a salir bien, ¿eh? ¡Vamos! Clavetamins, me he venido aquí a Césped para coger carrerilla, porque ahora voy a hacer el salto de espaguet. ¡Venga, vamos a calentar! ¡Perfecto! ¡Guau! Bueno, y mi último salto de gimnasia va a ser la rueda. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Cuidado, último salto de gimnasia, pero no último salto de todos. Bueno, Clavetamins, y ahora vamos a empezar con los saltos populares. ¡Sí, sí! Esos saltos que todos hacemos cuando somos chiquillos. El primer salto es mundialmente conocido como el palillo. ¿Cómo se tira uno? Pues se pone así, rectito, y hace así, y se tira, y ya está. El segundo salto de los populares es el salto bomba, o también muy conocido como el salto molestomadres. Para este salto es muy importante apretujarse mucho para salpicar lo máximo posible. Bueno, Clavetamins, el último salto es el salto lateral. Y esto mola un montón hacerlo con vuestros amigos. Os tiráis así en fila, uno, 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 y queda súper guay. Bueno, Clavetamins, hasta aquí mi vídeo de saltos de hoy. Yo os prometo una cosa. Este verano voy a intentar aprender más saltos. Sí, yo creo que sí, porque yo quiero aprender más, ¿no? O sea, no sé, quiero aprender más. Me voy a convertir en una profesional de los saltos al agua. Así que, quedo practicando. ¡Gracias!